Subí a maestro en ese videojuego, subí a maestro, completé el pináculo, y fue todo un infierno. ¿Qué tan difícil fue? Es bastante complicado, pero se puede lograr. ¿Qué tal se siente? Es bastante placentero, pero a mí no me importó mucho el rango. Lo que me hace sentir contento es lo que aprendí al intentar subir a ese rango. Antes de lo que les voy a decir, quiero que vayan a mi canal, le den a videos y le den a manas más antiguos. Verán que lo que subía antes era Modern Combat 5. He tenido otros canales, pero a este fue que le di más continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Que he creado contenido de Paladins por más de 5 años. Y no floreció, no dio resultado. Hasta cierto punto, y honestamente, vi mi canal, y digo, ¿qué carajos? He estado perdiendo el tiempo. Cuando fui a esa opción, el día más antiguo, digo, oh, no jodas, no mames. ¿Cuánto tiempo ya subiendo Paladins? Personalmente, como hobby, tranquilo, para mí, y más también para los demás. Pero a la gente parece que no le ha gustado. Por eso, necesito que me dejen saber si les interesa el video. Las estrategias que utilicé para subir a maestro, jugar inteligentemente, los trucos que usé, el método, simplemente para explicarte todo lo que yo hice para subir. Jugando en solitario. Si lo puedo conseguir en solitario, y tú tienes una party, lo puedes hacer también todavía más rápido. Necesito que me dejen saber, vamos a poner una meta de 35 likes. Me voy a poner como creador de contenido. Me voy a anteponer como creador de contenido. Finalmente. Una meta de 35 likes. Pueden comentar si les interesa o no. Así para yo saber, y pues hacer el video lo más detallado posible. Trabajando en la claridad para que ustedes lo puedan entender. Y creo que así lo van a entender. Si llego a hacer el video y lo subo, dependiendo, porque necesito ver si les interesa. Si vas al canal, no le das a más antiguo, sino es que vas a video. Ve que hace poquito tiempo, subí un video de Paladins. Y estoy subiendo algunos videos, pero esos videos no tienen nada de apoyo. Así que quiero dedicar ya más el tiempo en otra cosa que no sea Paladins. Así que necesito que me lo dejen saber, necesito que me hagan ver el apoyo en este video. Otra cosa importante es que no te voy a pedir que te suscribas. Porque no me voy a dedicar a hacer más contenido de Paladins. No voy a hacer más contenido de Paladins. Te digo porque he tenido muchísimas partidas que son buenísimas. Muchísimos videos que son buenísimos de Paladins. Incluso puede ser que sí, algunos temas, hable de algunos temas del juego, que siempre hable de ellos. Pero nunca los subí al canal, nunca los publiqué. Y con el tiempo puedes ver que poquito a poquito fui publicando cada vez menos y menos y menos Paladins. Y es por eso que necesito pues que me lo hagas saber. Que comentes en este video si te interesa y que le pegues like a este video. Vamos a trabajar como creador de contenido. El método es 100% infalible. Nada es 100% infalible. En Paladins las partidas son bastante situacionales. Pero hay ciertos factores que tú estás haciendo que te joden. Y que no solo te joden, sino que está activada de rango. Y de ese modo, si yo hubiese seguido así, tampoco estaría aquí en Master. Y solo en solitario, carajo. Así que chicos, pues darle apoyo a este video. Dejármelo saber. No nos suscriban al canal. Porque ya no será un canal así dedicado a Paladins. Lo fue por muchísimo tiempo. Pero fracasó honestamente. A lo mejor yo como mal creador de contenido. O a lo mejor que a la gente no le gustó mis videos. O a lo mejor no sé qué pasó. Qué variante. Porque hasta cierto punto tampoco siento que sí un contenido así como tan malo. Como para que fracasara de la manera que es hoy. Mira que el último video de Paladins creo que agarró 40 visitas. Entonces que, honestamente, porque siempre me ha gustado ser honesto. Es una total y gran pérdida de tiempo. Y mi canal, te digo, entre la opción, videos de día más antiguo. Y digo, carajos, este canal tiene tanto tiempo. Y mira, tengo tanto tiempo subiendo. Y digo, no, no, hombre, no. Vamos a ver si lo expando. Vamos a ver si le subo otro contenido. Y pongo ese canal a avanzar. A crecer. Que nadie sabe. Para algo puede servir. Por eso necesito. Ahora preguntar. Si ese video te interesa. Si el cómo subí a maestro te interesa. Y necesito que me lo hagas saber. Ese es un video más así como, por ejemplo, pues... Para saber. Para saber. Sería bueno porque, por ejemplo, hay muchas personas que conocerían una manera, una forma, en las que ellos pueden subir a máster. Que todos pueden subir a máster. Aplicando este método. Es más, yo creo que sí pueden subir. Haciéndolo como yo lo hice. Creo que sí. La mayoría puede hacerlo. La mayoría puede lograrlo. Y si tienen un dúo. Si tienen una party. Creo que pueden lograrlo todavía más rápido. Haciendo las cosas como yo las hice. Te voy a dar una pista. Hay un pequeño número de detallado de personas que son buenísimas dentro del juego. Hay otro poco número que es lo suficientemente buena para llegar al rango. Pero no puede. Por ciertos factores. Dentro del juego. Y muchos de esos factores. Fueron. Bueno. Que yo tuve que trabajar con ellos. Para poder subir. Así que bueno. Dejo este video por ahí. Y te digo. No te suscribas. Porque no va a ser. No voy a empezar a subir contenido de Paradis como loco. Nuevamente. Solo porque llegué a maestro. Y porque ahora sí me van a prestar atención. Y porque ahora sí. Y porque ahora sí. De ello y lo otro. No. Voy a experimentar. Me voy a nutrir como un mejor creador de contenido. Y voy a subir cualquier contenido. Puede ser. Ay hombre. Cualquier cosa. La verdad. Y incluso este Paradis me puede servir como práctica para creador de contenido. Pero. Pero intentarlo con más otras cosas. Más variedades. Así que bueno chicos. Ya saben. Déjenmelo saber. Porque es que la verdad. Queda poquito tiempo. Poquito tiempo. Y el método. La manera en la que yo subí. Me tomó unos par de días. Pero creo que en el tiempo que queda. Puedes subir a maestro. Y no sé si para el split. Que viene. Cuando se actualice el juego. Nos van a dar los marcos. Y es lo más posible. El pase dice que tiene como unos 40 días. Que se yo. Pero las ranques. Cuando voy. A las ranques. Si miró la clasificación. Dice que solo tiene como 12 días. Algo así. Así que chicos. Bueno. Ya saben. Importante. No les voy a pedir que se suscriban. No se suscriban al canal. Porque. Va a ser contenido de Paladins. Y no voy a estar subiendo. Más. Así. Masivamente contenido de Paladins. Sino que voy a estar experimentando. Y quien sabe. Podría subir más contenido. De Paladins. Pero es para practicar. Como creador de contenido. Porque ahora mi meta. Es mejorar como creador de contenido. Y como creador de contenido. Un creador de contenido. Pues tiene que analizar las cosas. Y ver las cosas que les han funcionado. Y Paladins a mí no me ha funcionado. Así que bueno. Pero bueno. No importa chicos. Bueno ya ahí saben. Ya ahí les digo. Ya saben. 35 likes. Pueden comentar si les interesa o no. Si no les interesa. Pues pueden ignorar este video. No pasa nada. No importa nada. Esto es también. Esto. Esto. Es mi primera práctica. Para mejorar como creador de contenido. Ponerles metas. Poner las metas. Que es algo que puedo implementar más a futuro. Cuando crea una mejor comunidad. ¡Suscríbete al canal!